A las 9 horas de este jueves, Nacho inició la sexta jornada de su travesía, Bahet Stream Run, que lo llevará a transitar corriendo los 1728 kilómetros que separan a Cabo San Lucas de Tijuana. La etapa de este jueves inició en el Café Génesis, que se encuentra en el kilómetro 45 al norte de La Paz, y tiene previsto detenerse en el kilómetro 77 para descansar y comer. Nacho intentará llegar al poblado Las Positas, que se ubica en el kilómetro 112, aunque también podría pernoctar en el famoso 100. Para Frontera.info, con información de Armando Esquivel e imágenes de Jesús Bustamante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!